Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Motorola. El modelo es el Z3 Play, es un teléfono chino, es una copia, es pirata, no es el auténtico, original. Este teléfono está bloqueado con un pin de bloqueo y para poderlo quitar es necesario hacerle un hard reset o borrón general. Para hacerlo vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar. En cuanto encienda, soltamos los botones y nos va a aparecer el conocido menú. Con el botón de subir volumen nos vamos a estar desplazando entre las siguientes opciones. En este caso vamos a seleccionar la primera opción y esa primera opción se llama Recovery. Para entrar a ella vamos a oprimir el botón de bajar volumen. Aquí nos va a aparecer enseguida un robot para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar. Vamos a presionar el botón de encendido como si lo fuéramos a apagar pero sin soltar por unos segundos. Y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen. Y aquí nos aparecerá el menú. Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido. Aquí vamos a bajar a la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido. Y comenzará el formato como está apareciendo en la parte de abajo. Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido. Y listo, también ya ha limpiado los datos de la partición. Y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo, gente. De esta forma se hace aljarnecer o borro general en este teléfono. Marcamotorola, chino. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.